Vaya asustos se llevó el conductor de una camioneta de traslado de valores, luego de que su unidad cayera de un estacionamiento, ante una mala maniobra cuando intentaba salir, según señalan testigos. Lo anterior, la mañana de ese viernes en las inmediaciones de la avenida Román Piña Chang. Sin embargo, a decir del conductor, la camioneta estaba aparcada y se quedó sin frenos. Además de las averías en la camioneta, el muro del estacionamiento resultó con daños. Al lugar, llegaron elementos de velidad y una grúa, que después de varios minutos de maniobrar con la unidad, fue rescatada y trasladada al corralón. Con imágenes de Juan Vera, Elsie Martínez, Telemar Noticias.